¡Aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa! 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 ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Tranquilo! ¡Tanquilo, toque, toque! ¡Tranquilo, tenera, abrite! ¡Abrite, abrite! ¡Cuál es la vuelta! ¡Tranquilo! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Dale, papu, dale a un! ¡Venga, no! ¡Entera, entera! ¡Atrás! ¡Arriba! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tenera, tenera! ¡Tranquilo, tenera! ¡Tranquilo, tenera! ¡Tranquilo, tenera, 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 tenera! ¡Hacaba! ¡Bien! ¡Noaban menos! ¡Dos, dos! ¡Dale, dale! ¡Así! ¡Dale, papá! ¡Vatá! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Estamos amigos! ¡Ahora! 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 ¡Eh! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Eh! Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. 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 ¡Volver! ¡Volver! ¡Uno para uno! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá para uno, eh! ¡No tiene vueltas! ¡No va a patear! ¡No tiene vueltas que va a patear! ¡Eh! ¡Volver! ¡Andá, andá! ¡Pasalo, Sandino, pasalo! ¡Bien! ¡Bien, López, López! ¡Bien, López! ¡Fa vos, Santín! ¡Garás, es el jugano! ¡Bien, San Lápez! ¡Bien, San Lápez! ¡Bien, San Lápez! ¡Bien, San Lápez! ¡Bien, Figa! ¡Bien! Parado, parado ahí ¡Tenera, tenera, tenera! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Saltá! ¡Bien! 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 ¡Uno cada uno! ¡Chifo, chifo! ¡Ahí está! ¡Arriba, juez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Una palabra, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, parado, parado! ¡Bien, parado, parado! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, la nueva, la nueva! ¡Bien, la nueva! ¡Bien! ¡Bien, la nueva! ¡Eh, vedo! ¡Oh, parado! ¡Oh, parado! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh, vámonos! ¡No te voy a de sacrificio! ¡Va te vuelta! ¡Viva! ¡Venga! ¡Viva! ¡Aeta! ¡Anda! ¡Viva! 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 Volve, 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 que te lo alineo más arriba que la tecnología de la gente. Ahí está, que acá lo apagan, ahí vamos a ver. 5, 5, 5. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nagros! ¡Sieganle abajo aquí! ¡Anda adelante! ¡Bien! ¡Pará, pará, pará! ¡Bien! 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 ¡Fuego! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Va! ¡Volvés! ¡Vos, vos, vos! ¡Adelante la pelota! ¡Adelante la pelota! ¡Uno cada uno! ¡Ahora! 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 ¡Dónde la vuelta! ¡Dónde la vuelta! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Ahora!